La sede de Modernos Centros se la vendimos a la Municipalidad porque ya hace 3-4 años estamos en un proyecto de mudarnos de acá, de Padre Fahí San Luis, nuestro tradicional campo de deportes, que lo tenemos desde el año 1950 aproximadamente. Y bueno, tomamos la decisión de ver si podíamos mudar el club y bueno, el primer escollo importante era que teníamos la sede en el centro de Moreno, que no se usa, que lo único que está ahí es la biblioteca, o sea, tenemos un inmueble con un valor patrimonial bastante importante pero que no tenía uso, no tenemos actividad. Claro, porque esa sede, corregime si me equivoco, tiene entrada y salida por Alcorta y también por Solí. Exactamente, ese inmueble tiene 17 metros de frente en Alcorta y 17 de metro en Solí. Y después tiene la famosa cancha de paleta y tiene el gimnasio donde estaba Acrobática que tiene 12 metros de altura libre preparado para hacer una pileta de natación en el entrepiso. O sea que nosotros estamos muy contentos que la Municipalidad se haya quedado con nuestra sede. Primero porque somos el primer club de Moreno. Por eso estamos en esa manzana, somos de 1915. Así que nosotros, nuestro club lo consideramos como patrimonio de Moreno porque somos el primero, somos la primera biblioteca pública de Moreno y bueno, en el acuerdo que hicimos con la Municipalidad la biblioteca va a seguir quedando, va a seguir funcionando. Ah, va a seguir funcionando. Sigue funcionando. ¿Bajo la administración del club? Bajo la administración del club, pero está ahí, va a estar, sigue funcionando ahí. Así que eso también estamos recontentos. ¿Cómo fue esa operación? ¿Cómo se realizó la operación? No, eso, mirá, ahí en el predio donde estamos nosotros la Municipalidad tenía lotes ahí, tenía unos cuantos lotes así que se hizo el camino de hacer una tasación del Banco Provincia el Banco Provincia tasó lo nuestro y tasó lo de la Municipalidad y lo pusimos de acuerdo enseguida y la Municipalidad nos pagó la diferencia que había entre las otras saciones. 135 mil pesos aproximadamente, 135 millones, ¿verdad? No, la diferencia fueron 170 millones. 170 millones, que fueron pagados en tres cuotas. Me lo pagaron en tres cuotas. Ese predio que tienen ahí a la vera de la Autopista del Oeste, kilómetro 42, ¿cuántas hectáreas son? Son 10 hectáreas. ¿Cuántas pertenecían a la Municipalidad aproximadamente? A la Municipalidad 5 hectáreas y media. ¿Y el resto se lo compraron a un privado? A un privado, a un privado. ¿Eso ya está, la operación liquidada, ya es el club, patrimonio del club? Ya es patrimonio del club, ya estamos trabajando para iniciar las obras con la plata que nos dio la Municipalidad. O sea que estos 170 millones de pesos fue la diferencia entre el valor de la sede y esas 5 hectáreas y media. Exactamente, exactamente. Con la, no es la mala suerte, pero bueno, nos tocó. Justo cuando cerramos el acuerdo fue que lo que pasó, que el dólar pasó de 200 a 300 y bueno, Argentina, estamos acostumbrados. Vivimos acá, pero bueno, en ningún momento pensamos hablar con el municipio, acuerdos son acuerdos y se ha terminado el tema, ya está. ¿Se van de acá también, de Padre Fais? Hay ideas también de irnos para allá para consolidar toda la actividad nuestra allá. Nosotros acá tenemos 10 hectáreas, tenemos exactamente lo mismo que compramos allá, con un layout partido, porque sabés que hay un túnel que es donde están todas las canchas y acá tenemos toda la parte de iris a este lado. Y sí, sí, nos vamos para allá. Y bueno, vos sabés que somos un club que nos gusta laburar, así que creemos que el sentido de pertenencia se logra trabajando. Acá tienen que trabajar los chicos, los jugadores, las jugadoras, todos los que estamos acá. Y bueno, y terminar de mudarnos cuando nos podamos mudar. Hoy tenemos esa plata, que con eso estamos arrancando cuatro vestuarios, estamos arrancando enfermería, sala de máquinas, y es para lo que nos alcanza. Y una cancha de hockey. Para eso nos alcanza hoy más o menos la plata que tenemos. A ver, Cachá, ustedes son todos profesionales, la mayoría de la comisión directiva son profesionales. No es antojadiza la decisión que han tomado, sino que han visto un plan estratégico, digo, de consolidación del club. Sí, a ver, nosotros tenemos el tema que estamos acá en Padre Fai y San Luis, y desde hace ya más de 15 años tenemos 1.500 socios. Y no podemos aumentar la masa societaria. Y nosotros creemos y estamos convencidos que los clubes son lugares excelentes o muy buenos para que la juventud, los chicos, se relacionen, conozcan gente. Entonces creemos que estando ahí, las oportunidades por ahí son distintas. Pero el objetivo principal pasa por ahí. Para ver si podemos aumentar nuestra masa societaria, y ver si podemos tener 3.000, 4.000 socios. O sea, alarmar algo lindo e interesante, toda juventud, gente joven. Ese es el gran desafío que tenemos. Sí, hay ciertos deportes que cuando uno menciona el Mariano Moreno se consolidan rápidamente. Es el rugby y el hockey. Si digo, ¿van a seguir posicionándose en esos deportes o van a haber... O tenis también, digo. No, no, no. Nosotros vamos con los mismos deportes que tenemos acá. Vamos con la misma deportes que tenemos allá. Tenemos rugby. Rugby, acá tenemos 4 canchas. En el predio nuevo vamos a tener 5. Cancha de hockey, acá tenemos una y duplicamos. Allá vamos a tener 2. Cancha de tenis, acá tenemos 6. Allá vamos a tener 10. Gimnasio de acrobática, acá tenemos uno de 800 metros y el allá va a tener 1.600 metros. Vamos a ubicar superficie. Y como vamos a hacer el gimnasio de acrobática, igual, en la pared del gimnasio vamos a hacer la cancha de paleta. ¿Ok? Cosa de tener todo lo que teníamos. Para consolidar ese predio es necesaria la venta de... La venta de este predio. La venta de este predio lo vamos a tener que vender. Llegado el momento lo vamos a tener que vender. A ver, ¿qué proyección hace? A ver, nosotros nos gustaría en el 2024 estar mudados. ¿Totalmente? Totalmente o parcial o no. En 2024 vamos a estar todos mudados menos acrobática. ¿Por qué? Porque acrobática necesita un gimnasio que es una obra civil que demora un año. Entonces plantear 2024 es imposible. Lo de rugby es mucho más fácil. Cancha, la cancha de sintético empezamos a hacer el movimiento de suelo ahora. Así que la cancha de sintético ya tenemos la alfombra comprada. Así que yo calculo que para ir a la cancha de hockey en marzo está terminada. Entendés que son cosas sonoras fáciles. El gimnasio de acrobática es una estructura monstruosa de 1.600 metros. Conseguir proveedor. Bueno, es otro... Sí, la volatilidad del dólar que estábamos hablando. La volatilidad de la Argentina, la posibilidad de ver si el año que viene podemos vender esto y ya recibir algún peso como para poder invertir allá y empezar a traccionar. Porque esa es la obra más costosa que tenemos. ¿Hay interesados en el predio? ¿Hay charlas? Mirá, hay charlas. A nosotros nos encantaría que la municipalidad se quede esto. ¿Te gustaría? A la comunidad del club le gustaría que la municipalidad se haga cargo de esto. Porque esto está todo armado. Yo creo que ya se entiende mismo, se dan cuenta que el deporte es una salida para sacar a los chicos de la calle. Y esto está todo armado. Porque hoy acá convivimos mil deportistas. Mil deportistas. O sea, está todo armado para que mil chicos... Aparte yo pienso, viste, la colonia de vacaciones. O sea, esto es infinito. Laburándolo bien. O sea, si la municipalidad se lo queda, yo dejo tres empleados que acá están en el club con nosotros hace muchos años y te manejan el club. La cortada de pasto, el agua caliente, todas las cosas para que te armen toda esta infraestructura que tenemos. Usted decía, es un proyecto ambicioso el que tiene. Pero digo, sin ambición no hay crecimiento. No, no, sin ambición hay crecimiento. Siempre hay que pensar en ser un poco ambicioso. ¿Me entendés? Y bueno, lo lindo de todo, viste, es que la comunidad acompaña, viste. A ver, nosotros tuvimos la desgracia, no me acuerdo, en el 2007 o 2008 se nos quemó el quincho. Que teníamos acá el quincho. Bueno, se nos quemó el quincho por suerte que se nos quemó el quincho. Porque si no hoy seguramente por ahí tendríamos el quincho. Y bueno, eso nos obligó a hacer un bufe nuevo, a hacer un zoom, a laburar. Y las comunidades, cuando hay gente medianamente que quiere lo que está haciendo, sentido de pertenencia, todas las comunidades transforman cualquier cosa. Eso yo lo digo con uso y conocimiento de que es así. Porque yo soy presidente del club hace cuatro años y el club tiene ciento quince, el ciento siete. Por lo tanto, mirá toda la gente que nos precedió a nosotros y el club está donde está. Nosotros estamos de paso, el club seguirá y tenemos que manejarlos con las mismas raíces que nos dejaron los que nos fundaron. Bueno, Cacha, ¿considerás que todavía los clubes pueden seguir siendo sociedades civiles como hasta el momento? ¿O hay que darle algún tipo de vuelta de tuerca? No, nosotros somos amateuristas a muerte. El dinero destruye todo. Así que nosotros pensamos que tenemos que seguir con lo mismo. Y a ver, por ejemplo, en rugby nosotros tenemos una estructura de 600 jugadores de rugby. Si no tenemos 100 papás que laburan, es imposible sostenerla. Si no tenemos 600 jugadores de rugby, debo tener una estructura de 10 profesores rentados. Lo demás todo adhonoren. Y en hockey lo mismo, en hockey para menos, porque en hockey hay más profesionalidad, los entrenadores, otra movida. Pero también, pero hay muchos pibas de la primera del club que entrenan en divisiones imperiores. No, no, creo que ese es el camino, ¿viste? La gente tiene que saber que hay un club, vos pagás tu cuota social, tu arancel deportivo y tenés lo que tenés. Nosotros siempre, históricamente, todo lo que es publicidad y todo lo que ves en las camisetas, todo eso se utilizó para mejorar la infraestructura que tenemos. Nosotros siempre decimos que esta no es la segunda casa. Por lo tanto, nuestra segunda casa tiene que estar pintada, tiene que haber agua aliente, el pasto corto. O sea, son cosas que para nosotros no lo hacemos así. No sale solo, por decirlo de alguna manera. Sin menospreciar ningún club, pero cuando uno habla de los clubes tal vez más destacados en la historia de Moreno, habla del Club Los Indios, Defensores, el paso social del club y el Mariano Moreno. ¿Cómo es la relación con los otros clubes? Con nosotros tenemos buena relación, convivimos, nos llevamos bien, vamos a las fiestas aniversarios, estamos en distintos deportes también. Por eso no tenemos competencia, porque bueno, ya hace muchos años se había dicho que los clubes tratemos de crecer, pero que cada uno, o sea, si yo estoy con rugby, no tenía sentido que ni Defensores y Los Indios haga rugby. Bueno, más o menos se fue cumpliendo con el transcurrido de los años y la verdad que tenemos con la convivencia y son distintas comunidades. Pero el objetivo de todos es el mismo, que los chicos vengan y pasen acá un momento de alegría, de felicidad, vos por casualidad si te cruzas con gente del club que jugaba al rugby hace 40 años, que por ahí hace 30 años que no viene, yo no conozco todavía a alguien que me diga mirá, pasé en el club la peor adolescencia de mi vida, no lo conozco. Y mirá que hacemos ahora juntadas de camadas, porque ya nosotros ahora el año que viene, el año 25, cumplimos 50 años de rugby, así que mirá si pasó gente por el club. Y estamos juntando las camadas, viste, vienen las 71, las 72, las 69. Y cuando vos ves esos chicos que nos vieron a nosotros jugar en primera, a ver, siempre tienen buenos recuerdos del club. Carlos, por último entonces, ¿el futuro del club auspicioso? Muy auspicioso, muy auspicioso. Muy auspicioso, la verdad que estamos recontentos, poniendo toda energía para darlo donde posible. Ahora el 27 de noviembre tenemos acá en el club el cierre de la temporada del año, domingo y ahí se termina y bueno, y después, chau, 2022 y arranca 2023. Volvimos este fin de semana, sacamos 350 jugadores, se fueron de gira, una parte se fue a los infantiles, se fueron a Rosario, las juveniles se fueron a Mar del Plata, la M14 de rugby ahora a fin de mes se va a una semana a Mendoza, de viaje, todos juntando, trabajando, rifa, vendiendo dulce, vendiendo queso, vendiendo lo que pueden los pibes. Y el lunes a la mañana se nos van 150 nenas de hockey, de gira, a Mar de Ajó, mundo marino, partido de hockey, convivencia, comunidad, vivir, disfrutar. O sea que estamos como hace 115 años, 107 años, con muchas ganas de seguir haciendo cosas.